¿Quién ganaría según la inteligencia artificial? Dallas Review vs. Wismichu Dallas Review inicia el ataque con su habilidad de manipulación mental sobre Wismichu, quien logra resistir gracias a un escudo mental forjado por años de resistencia a Dallas. Wismichu contraataque invocando a sus leales aliados, Auronplay, Joaquin Reyes y el Rubius. Ante la superioridad numérica, Dallas se metamorfosea en un dragón gigante desatando su furia. Mientras tanto, los aliados de Wismichu utilizan sus habilidades únicas. El humor ácido de Auronplay desorienta a Dallas, Joaquin Reyes crea confusión con sus imitaciones y el Rubius, respaldado por el carisma que atrae el apoyo de los espectadores invisibles, añade fuerza al equipo. La batalla se intensifica y Dallas, reconociendo su desventaja numérica, recurre a su poder de clonación. Sin embargo, Wismichu despliega su as en la manga. La fusión se fusiona con sus aliados en una única y poderosa entidad, un Wismichu-Rubius Reyes, que incorpora todas sus habilidades y personalidades en un ser formidable y aterrador. Este se enfrenta a Dallas y sus clones usando su poder combinado para aplastarlos. Con un puñetazo destroza al dragón original, con una patada elimina a los clones restantes y con una mirada hace que Dallas se arrepienta de todo lo que ha hecho. Ganador, Wismichu. Like y suscríbete y a quien te gustaría ver enfrentar en el siguiente vídeo.